hola aquí está mi gente el día de hoy vamos a hablar acerca de los vpn y de el tóxico que yo tengo personal obviamente no les voy a decir acerca de que vuelven en todo esto es mejor pero básicamente son los que yo uso y me ha servido de mucho ahora muchos sabemos que los trabajos que hay para la región donde nosotros habitamos siempre son limitados y nosotros valemos de los vpn para ampliar esa cartera de trabajo o sea los trabajos que hay por ejemplo en países como eeuu como este canadá cualquier país de europa siempre son mejores pagados que los países que hay para los países latinos entonces nosotros usamos lo que llaman vpn para violar ese sistema de seguridad obviamente que no les voy a dar la receta de cómo usar los vpn sino que les voy a dar cómo se diría una reseña corta pues de lo que es el uso de estos vpn y nos va a comenzar con el hotspot hotspot shield porque recomiendo este este pn porque es muy simple que pueden ver que la interfase no es como otro que es más compleja que tiene que estar haciendo muchas configuraciones este solamente siguiente 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 ya ahora dentro de los que les voy a mencionar eso va a ser casi que él lo primordial los vpn que son más fácil más sencillo de usar y que aparte son buenos te mismo puede comprarlo y de hecho yo diciéndoles esto y ustedes pueden buscar las reseñas por internet pueden darse cuenta que son muy muy bueno este básicamente es muy muy sencillo solamente le damos aquí conectar y ya nos están dando como todos los vpn tiene una versión gratuita y otra versión paga en este caso nos habilita son las extensiones las ubicaciones de alemania rusia canadá y países bajos vamos a ir por ejemplo como robar la rusa voy aquí voy aquí a probar en la en la página para los que no sepan word.es es una página que se dedica a medir la seguridad o sea a medir el nivel de anonimato que tiene un vpn exacto preciso y siempre la uso para checar bajo menos a ver si estoy correctamente oculto las puntuaciones buenas son siempre descendiendo para arriba en este caso vemos que 77 si quisiera alargar y colocar esa puntuación casi en 100% tengo que hacer otra serie de cosas que si quieren ustedes pueden hablar que los comentarios pueden decirme mira son quienes estructural completo acerca del uso del pn y yo le estaría más o menos diciendo de qué se trata pues vemos que debemos cambiar ciertos otros parámetros para hacer 100% anónimo vemos aquí que cambia mi IP normal vamos a ponerlo con otra ubicación Alemania en este caso como aquí ya está listo reflejamos la página otra vez como lo dije siempre 60% por arriba es bueno no importa este cuanto ya después de ahí pero obviamente es bueno ser 100% pero aquí llega solamente a 55% eso quiere decir que la red me descubrió no es bueno esa ubicación otra cosa bueno aquí prácticamente lo ha pasado por una cadena próxima vemos que aquí dice que estoy me descubrí que estoy en un reino unido y si con la cara de inglés que yo tengo creo que se han pelado esta vez pero igual bueno después el primero vamos a ir con el segundo el Browsec todo esto de que les voy a hablar otra cosa que no les dije que son instinciones de Chrome por eso es que son tan tan fáciles de usar voy a ir con este y lo vamos a instalar el Browsec tiene una ventaja creo si mal no me equivoco ellos tienen una máscara de web TRC pero ahorita lo checo te voy a recomendar que te suscribas si te gusta este tipo de contenido y si quieres saber también de cómo ganar dinero por internet ve suscribiéndote porque se vienen cosas buenas este vamos aquí lo enciendo vemos también que tiene habilitado países bajos singapur reino unido y estados unidos vamos a ir con por ejemplo singapur vuelvo a autorizar aquí la página vamos a ver qué nos dice aquí está ya 77% lo cual es bueno dice que mi conexión es de digital ocean y navegador es chrome estoy usando organizador dice que si lista negra no 77.5 alcanzó este obviamente que yo puedo elegir cualquier otra ubicación creo que también seguiría siendo muy alta como hay con la red unido ahora también 75 pero que va aumentando un poco la calidad de los VPN este que les voy a comentar este nuevo en Winscript es el que yo personalmente uso pero que también es el más fácil de todos porque no tengo que configurar nada viene la ubicación por defecto viene de eeuu aquí está lo bien la ubicación que tiene por defecto de eeuu y yo como normalmente siempre trabajo aquí en páginas estadounidenses me sirve mucho obviamente que si yo quisiera trabajar en página de otro país usará otro tipo de de vpn hoy no les hable acerca de la vuelta de res aquí con el browser pero ya será para otro vídeo tiene proxy y su bloqueador de acton también obviamente que los usó también estos vpn es combinado con otras extensiones y por eso es que que no me no me han detectado lo voy a repito si quieren información acerca de cómo ganar dinero por internet les recomiendo suscribirse y darle clic a la campanita porque próximamente estaré subiendo vídeos con respecto a ese tema de hecho el canal se trata básicamente de eso así que les sé que les va a gustar y que le van a sacar mucho provecho en este canal hacemos todo este vídeo con el hecho de ayudar a quien se debe ayudar si ustedes quieren más contenido o si quieren un contenido específico están abiertos a dejar sus propuestas y en la caja de comentarios está tratando un poco acerca de la conexión que tenemos aquí en venezuela ya sabemos que no es muy muy rápida que se dio pero igual es bueno no está dando un poco de caña ya creo que se instaló una vez que se instala el wincrypt yo tengo que ir directamente a la página web de ellos y registrarme aquí en login login sin aquí abajo aquí tengo que darme una cuenta colocó un username colocó una clave otra clave y un email ahí me envío una clave que digo un link al email lo verifico verificamos la cuenta y una vez que tengamos verificado la cuenta tengo que colocar aquí mi username y y contraseña una vez colocado aquí el username y la contraseña vamos a seguir a la interfaz creo que éste nos da solamente 10 10 gb de uso gratis o sea de uso continuo gratuito por lo que aquí me quedan dos en esta cuenta por cierto yo bueno es una práctica que podemos ustedes también pueden registrarse con otra cuenta de otro correo y ya solamente seguiríamos usando el VPN lo que tienen que siempre y cuando tengan cuentas de correo ustedes van a seguir usando VPN no hay ningún problema por eso vamos a ir ahora con el verificar para ver qué tanto y qué tan bueno es vemos que la puntuación se mantiene 77.5 ven aquí que la ubicación que trae por defecto es Estados Unidos casi todos Estados Unidos también tiene su aplicación creo que para Windows pero yo casi que normalmente lo que uso es aplicaciones para Chrome porque siempre en otras pestañas de Chrome voy haciendo otras cosas y trato de de hacer cosas tanto con IPDZ Venezuela con IPDZ desde afuera el Tuxle este es el creo que el más famoso de la lista sinceramente una vez nosotros descargamos esta tensión él nos va a pedir aquí que instalemos otra cosa esto va a ser como no sé como les diría como otra aplicación para para Windows instalamos aplicación para Windows y después le damos aquí conectar entonces vamos aquí use IP residenciales esa es otra ventaja que tiene este Tuxle que las IPDZ son residenciales y son muy difíciles de agarrar voy a ir con un IPD por aquí mismo para que ustedes vean por ejemplo ver así entonces aquí en Word y verificamos lo que sigue es 167.5% obviamente que podemos elevar ese punto hace mucho más pero ya sabemos que es de 70 para arriba es bueno y vieron 77 esto quiere decir que el Tuxle está funcionando ahora vengo con el número 1 de la lista que en este caso sería el de la misma página de Word .net porque es el número 1 porque obviamente que ellos como sería su premisa y su norte de su página es verificar si estuvo está correctamente bajo una dirección IP o si tiene algún todo lo que está aquí básicamente entonces si la página se dedica a ser anónima lo más seguro es que su su VPN sea muy muy bueno podemos buscar aquí por ejemplo puedo aplicar el proxy de países bajos y puedo actualizar y se van a dar cuenta que es el que hace la misma pero como les dije ahí este como que ha fallado vamos a ver como que yo hablando y para ver que hace de reloj cuchillo de palo si ha fallado el VPN señores a ver aquí está el flash webtrc este es el bloqueo de webtrc que yo les dije que se necesitaba verdad este bloqueo de webtrc es un protocolo así como puede ser el htps htp y ese y todos esos protocolos que hay aquí desde el flash también vemos que tal pero sinceramente creo que no sé qué está pasando pero es la primera vez que me pasa con este hoover bueno aquí vemos que se ha arreglado pero como mira me ha dejado mal el VPN quien sabe por qué habrá sucedido esto pero les puedo decir que ha pasado algo que no esperaban ah creo que ya sé lo que pasó se me ha ido el internet voy a pausar el vídeo y ahorita sigo bueno amigos ya seguimos otra vez son imprevistos que pasen mientras uno graba si lo que ocurrió fue eso se me fue a internet apenas intenté probar la última la última app de de hoover.net vemos aquí que ya recuperó otra vez su anonimato como como ya les planteé esta extensión tiene esa es extra y el bloqueo de web trs y el flash esto nos ayuda a hacer mucho más anónimo obviamente que tenemos que también este usar otras cositas ahí que son muy leves pero esos cambios que nosotros haremos o podemos hacer este para garantizar para garantizar nuestro anonimato este son buenos porque aumentarían el nivel de seguridad bueno entre los que les puedo contar por ejemplo sería el cambio de horario ustedes si aquí agarran y yo coloco la hora de Países Bajos aumentaría un poco la interfase también es el tamaño de la ventana si yo esta ventana la uso solamente en esta proporción también aumentaría el anonimato son leves cosas porque este aquí como dar un ejemplo vemos que esto también tenemos que usar el bloqueador ya lo tenemos aquí desactivado el activo también está desactivado las cookies deberíamos bloquearla el javascript también tenemos que tenemos que tener un bloqueador de esos porque mucha la ip se descubre prácticamente por el javascript aquí vemos aquí que es la ciudad si yo quisiera colocar ser un poco más anónimo colocaría aquí colocó hora y entre los poquitos tickets le puedo dar ahorita sería eso colocar la hora de esta ciudad eso haría que me aumentara mucho mucho que vemos que que aquí son las 6 de la tarde y yo tengo la 1 así que es incompatible cuando la megadora hace una petición nos dice mira sabes que esta persona como que no está allá porque su hora no está acorde vemos aquí cuál es la hora que debería ser y aquí nos tiene el sistema nos refleja es hora venezolana y vemos aquí que el tiempo que nos refleja es de Asterdorf o sea estamos mandando una petición con la hora de los países bajos y a su vez nuestro sistema tiene la hora venezolana algo que no concuerda como lo estoy explicando por eso es que debemos quitar o sea y modificar la hora otra cosa es la pantalla la resolución de la pantalla también por eso se pueden encontrar así que siempre que cada vez que ustedes naveguen este es un tic creo que muy 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 de novato que si no lo hace te descubren es eso una navega en páginas que estén en inglés o escribe en inglés o cualquier otro idioma que no sea el tuyo y la otra es la resolución de pantalla que nunca uses la misma resolución de pantalla porque es estúpido ya soy ya es muy novato bueno creo que eso fue todo y espero que sinceramente que les haya gustado como les dije si este video les ayudó regálame un me gusta y si no este déjalo aquí en la caja comentario en que se puede mejorar que otra cosa necesita recuerda en este canal estamos para ayudarte y bueno seguiremos aquí en tasquero haciendo videos para la gente que quiere dejarse ayudar y será hasta una próxima oportunidad hasta luego pura vida señores en la próxima saludo no 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 Gracias por ver el video